¿Qué más da eso ahora y tal? No, por saber si conozco a alguno, chiqui Pues... Gabilondo, Urdangarín Zubizarre Targuiñano Cuatro Y luego ya por parte de Amá Y Gartiburu, Edenchur Seis ¿Qué pasa? ¿Se te han olvidado los demás o...? No es que me he acordado de mis antepasados y... El tío Zubi, acuérdate, qué figura Y me he emocionado, eh, Barcatu ¿Otegi? ¿Cuño? ¿Y Clemente? ¡Shh! Clemente no es vasco, eh ¿Qué no es vasco? Clemente dice Clemente es más vasco que la chape No es vasco ni pa' Dios No es vasco ¿Qué disgusto que se van a llevarle la familia cuando se entere? Bueno, pero tu nieto sí que tendría ocho, eh Así que ala, ¿vamos a cenar? Bueno, bueno Pero este igual como es Clemente se pide paella o algo ¿Eh? Tú Mira No lo has tocado No lo has tocado Me No lo has tocado No lo has tocado ¡Chao! No lo has tocado